El candidato presidencial de Guatemala, Bernardo Arevalo, aseguró que su país atraviesa un momento histórico para salir del pantano de la corrupción durante un debate el lunes de cara al balotaje del 20 de agosto, al que no asistió su rival Sandra Torres. La actividad fue organizada por la Asociación de Gerentes de Guatemala y televisada en directo por el canal Guatevisión y el diario Prensa Libre, dos de los principales medios del país. Y nosotros creemos que estamos en este momento en un momento histórico, un momento histórico en el que estamos ante la posibilidad de darle la vuelta a la página de este periodo de décadas y de gobiernos que se caracterizan por esta cooptación corrupta. Torres declinó de participar al presentar en el mismo horario su plan de gobierno, aunque los organizadores indicaron que la invitación había sido girada dos meses antes de la primera vuelta a todos los candidatos presidenciales. Guatemala tiene ahora dos opciones, una opción es una silla vacía que está ausente hoy, una opción que se ha dedicado a regar mentiras y desinformación a un grado que ha bajado el nivel de la discusión política en nuestro país de manera penosa. Arevalo agregó que su evento al gobierno también combatirá el crimen organizado, aunque admitió que si gana la presidencia enfrentará dificultades. Por su lado, Torres, durante la presentación de su plan de trabajo, dejó abierta la posibilidad de enfrentarse a Arevalo el próximo lunes en un debate organizado por otra televisora. Una encuesta de la firma Sid Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, publicada la semana pasada, señaló que Arevalo encabezaba con 43% la intención de voto para el balotaje frente a Torres, que recibe un 28%.